El Carnaval de Barranquilla se tomó la ceremonia de clausura de los 19º Juegos Panamericanos Santiago 2023, acto en el que Colombia recibió la aposta de Panam Sports para la organización y realización del evento deportivo en 2027. ¿Qué hacemos hoy? Va a contribuir mucho al país, a la región, al distrito de Barranquilla en términos económicos en temas culturales, en confianza con inversionistas extranjeros. Son muchas las ventanas y muchas las expectativas de crecimiento que va a tener esta región del Caribe Colombiano en cabeza de Barranquilla por hacer los huevos. La obtención de la sede no fue fácil y con un camino lleno de dificultades. El camino de Banco de Arco fue difícil, incluso estamos a punto de perder los huevos. Pero este equipo se unió con el apoyo de los medios de comunicación, con la fuerza viva del deporte, atletas, entrenadores, empresas del sector deporte, gobierno, el pueblo. Es una de las noticias más positivas que hoy podemos darle al mundo. La capital del Atlántico ya tiene experiencia en certámenes internacionales, pues en el 2018 cumplió exitosamente con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.